Música Queridos amigos, de nuevo un enorme gusto poder compartir con ustedes este espacio, estos momentos que nos damos tú y yo para aprender acerca de nuevos temas, nuevos autores en este episodio de Leyendo con Norita. Te traigo libros que nos parecen importantes, que conocemos en medio de los programas de lectura y pues que te queremos invitar a que si te gusta el libro, pues obviamente lo compres, lo consigas, lo leas y si hay muchas cosas valiosas adentro de ti, del libro, temas, pues tú lo tengas en tu biblioteca para consultarlo. Este, en este caso, este libro se llama Hábitos para ser millonario. ¿Cómo duplicar o triplicar tus ingresos con este poderoso método que nos comparte Brian Tracy? Brian Tracy hoy por hoy es uno de los speakers más reconocidos. Él habla básicamente de estrategias de ventas, son sus conferencias muy inspiradoras, son enriquecedoras, es también consultoras, hace seminarios, bueno, es el presidente de su organización y él trabaja con temas de capacitación y desarrollo empresarial, básicamente. Y bueno, en este Hábitos para ser millonarios, donde siempre habla acerca de liderazgo y todo esto, pues les quiero contar que nos va a compartir. Son 12 capítulos en este libro. ¿Te interesa? O sea, ¿cuál es su método? ¿Qué es lo que él utiliza para ser millonario? Bueno, él dice lo siguiente. Dice que en primera instancia, o sea, ¿a quién nos explica dónde se originan los hábitos? Segunda instancia nos dice, el mejor programa del éxito, ¿cuál es? ¿Cómo te puedes convertir en una persona valiosa? En su cuarto capítulo, ¿qué hábitos se necesitan para prosperar? Nos habla acerca de los hábitos de los empresarios, de los líderes. Nos habla acerca de los hábitos que te pagan y te hacen promocionarte rápidamente. Nos habla de los hábitos de los mejores empresarios, de los hábitos del marketing y las ventas. De los hábitos, atención con este, de los hábitos de la efectividad personal. Nos habla de los hábitos de la salud y el bienestar, de los hábitos de cómo generar un carácter y un liderazgo contundente y visionario. Y vuelvo y repite cómo generar hábitos para relacionarnos con los demás. Y bueno, básicamente el que dice, son hábitos. ¿De dónde los sacó? Pues este personaje ha investigado a muchos autores, algunos de los cuales ya les he nombrado. Es muy también meticuloso diciendo de dónde saca las fuentes. Esto es bien importante porque nos permite saber que de una manera muy sincera, él quiere entregarnos información supremamente valiosa. Dentro de las personas que hablan acerca de su libro, básicamente dicen esto, o sea, este no es un libro, este es el arduo camino que ha seguido la gente millonaria. Y ese arduo camino no es un camino fácil, dicen en los comentarios. Es un camino que se hace paso a paso, hábito a hábito, perseverancia, perseverancia. Y entonces el autor nos comparte las experiencias de muchas personas, experiencias personales, y él en sí mismo dice qué es lo que podemos hacer para ser millonarios. Así que yo le voy a contar algunos, a ver si tú te animas a ir en un libro que está súper sencillo, súper claro, también muy profundo, un libro que pretende ser ese método para convertirte en millonario, triplicar o duplicar tus ingresos. Aquí vamos a ver, vamos a empezar por lo siguiente, como siempre aquí les cuento, aquí tengo mis mapas mentales, a través de ello les puedo contar más fácilmente a ustedes, a mis estudiantes en el mundo, todo lo que hacemos, pues, cuando sacamos los puntos principales de lo que implica cada uno de los libros. Muy bien, básicamente, 95% de lo que piensas, sientes y haces es lo que genera el resultado. Y obviamente de tus hábitos depende el éxito personal. ¿Qué decía Aristóteles con respecto a los hábitos? Son actos repetitivos, muchas veces, se vuelven hábitos, se vuelven rutas neuronales, y él nos cuenta cuáles son estos actos repetitivos que los millonarios manejan. Aquí les quiero compartir algo muy importante. Dentro de los objetivos que se plantea generales, en el libro habla, uno de los objetivos principales de un millonario, la salud, estar sano, uno, tener una alta calidad de vida, ¿sí? El segundo es tener relaciones excelentes, ¿cómo te parece? Tener relaciones excelentes. Muchas veces, muy poco hemos trabajado la inteligencia emocional. Tercer paso, hacer lo que nos gusta, es reiterativo, solamente haz lo que te gusta, no hay ningún millonario que sea millonario por sí mismo, ¿sí? No porque se lo hayan heredado, que no haga lo que le gusta. O sea, él encuentra hacer lo que le gusta. Y el cuarto es alcanzar, obviamente, la independencia económica. Él se fundamenta en estos objetivos para ingresarnos, pues, adentro del libro. Así que les voy a compartir algunos puntos que me llamaron la atención. Recuerdan, yo siempre te digo, te voy a contar algunos para ver si te llama la atención, si quieres leer el libro y te puedes, y te quieras convertir en millonario. Bien, como yo siempre ando hablando acerca de temas, pues, de salud y de todo esto, te quiero contar algo. Este personaje lee, es reiterativo con el tema de la salud, así que les voy a contar algunos tips, ¿sí? Que él nos cuenta para ver, pues, cuáles te caen bien y cuáles no. O sea, tú dices, salud, sí, claro, dice, o sea, si no tienes vitalidad, ¿qué vas a hacer? Entonces, él habla, por ejemplo, acerca que, de lo siguiente, antiguamente, dice, en los Estados Unidos, el promedio, o sea, se sabía que el promedio de vida de una persona era de 80 años aproximadamente, ¿sí? Y pues que a veces la gente decía, qué suerte tienes que estás, que estás vivo, pues, a los 80 años, y qué más suerte tienes si, además, eres fuerte y enérgico a los 80 años. Dice, ahora, en ese momento, con los cambios que hay en el mundo, la salud es una elección y un diseño. Es decir, tú eres el que te responsabiliza de tu propia salud. Aquí él coloca un ejemplo muy importante. Es que, en estos últimos libros, vengan, ha sido muy interesante lo que hemos compartido, porque él, por ejemplo, aquí habla, de nuevo, sobre el sobrepeso. Aquí tengo mi dibujito pintadito. Dice, ¿cómo puedes obtener tu peso ideal? O sea, tienes que enterarte, tienes que saber tú mismo cuál es tu peso ideal. Y él dice, mira, habrá muchas tablas aquí, allá, en cualquier lugar del mundo. Tú, 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 averíguate cuál es tu peso ideal y, por favor, manténlo. Él dice que, en los Estados Unidos, el 85% de las personas tienen, son obesas. Es decir, que tienen más del 20% de su peso adicional. Y ahí nos lanza otras estadísticas acerca de la cantidad de personas que tienen, una gran cantidad de personas que tienen obesidad mórbida. Es decir, el 50% por encima de su peso ideal. Bueno, son estadísticas que, si quieres, las puedes ir y revisar allá. Y entonces, él así hace, coloca un ejemplo, porque coloca muchos casos. Y dice que una vez una persona fue donde el doctor y le dijo, no, doctor, mire, como que, no sé qué me pasa. Es que, es que yo creo que tengo mi sistema glandular, le dijo la persona, como que está en desorden, como que no está funcionando bien. Y el doctor le contesta de la siguiente manera. Sí, yo creo que tienes una glándula que es tu boca, que no se quiere cerrar y que tú sigues tragando, como sigues tragando. Así le escribió, ahí está. Lo pueden ir a mirar. Entonces, como que el otro dice, sí, dice, oiga, coma menos. O sea, dice él, coma menos. Si está gordo, si está con obesidad o con obesidad mórbida, pues coma menos y haga más ejercicio. Dice lo siguiente, dice, por favor, olvídense de los tres venenos blancos. Dice así, clarísimo, tres venenos blancos. ¿Quiere ser millonario? Un hábito de los millonarios es, la mayoría de los millonarios es, olvídense de los tres venenos blancos, según él. ¿Cuál? Pues, obviamente, la azúcar. ¿Cuál? La sal y cuáles las harinas. Él dice, olvídate de todo ello, pues, de una vez por siempre, si es que tú quieres tener una gran salud. Porque, ¿para qué quieres tener libertad financiera? ¿Para qué quieres todo eso si no tienes salud? Entonces, hace esos cuestionamientos. También es impresionante porque habla, tú dirás, pero mira, estamos hablando de los hábitos para ser millonarios. ¿Y por qué no ahorita se fue por el lado de la salud? Pues, bueno, pues, tengo especial interés en ese tema porque me parece muy interesante como estos millonarios abordan cada detalle que ya les voy a contar otros para que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, él habla acerca hasta de la higiene bucal. O sea, tú dices, ¿qué anda hablando este personaje? Dice, tienes que ser muy cuidadoso con todo ello, muy limpio con tu ropa. O sea, tú dices, esto es como muy meticuloso. Pues, sí, vas a encontrar muchos detalles allá que algunas personas les puedan como que afeitar. Pero, bueno, la idea es que no te desafeitar, sino que mires qué es lo que hacen los millonarios. Él, por ejemplo, dice, consume mucha agua. Es que, por favor, toma suplementos porque la alimentación que en este momento estás consumiendo no es la adecuada. No se encuentran todos los nutrientes que tú requieres. Eso dice Brian Tracy. También dice que, por favor, otra vez vuelve y nos indica que, por favor, él habla de horas de sueño. Nosotros ya hablamos de ciclos de sueño, pero él habla en su libro de horas de sueño. Y dice, por favor, descansa seis a ocho horas al día. Eso es lo que dice Brian Tracy. Y, bueno, y luego coloca unos ejemplos que están muy interesantes. Cuando tú te pones a hacer sumas de lo que descansa los fines de semana y de lo que descansa los días festivos, pues casi que el 30 por ciento del año estarías descansando. Claro, él dice, llegará un momento en que tú podrás estar en vacaciones más largas que te permitan, como los antiguos griegos, tener más tiempo de ocio para poder crear más cosas. Eso te habla Brian Tracy. Bien, en uno de los capítulos donde él aborda el tema del carácter y del liderazgo, dice algo que es fundamental, que es sencillo. Él lo habla muy sencillo en todos sus casos. Y él dice que el verdadero líder se prueba en los momentos difíciles. Es cómo reacciona el líder ante las adversidades. Ahí es donde se sabe la fuerza que tú tienes. Dice, un líder tiene que estar tan trabajado en todos los aspectos que ahí es donde se le nota el trabajo que ha venido haciendo. Si es un líder que explota, que no sabe manejar las emociones, la gente anda mal, o sea, anda explotando temperamental todo el tiempo, pues se va a enfermar simple. O sea, ¿de qué vale? Vuelve y dice, ¿de qué vale tener tantos millones? Entonces, sí, no te va a aguantar. Bien, bueno, él también nos habla de algo muy interesante, que se hizo una encuesta en los Estados Unidos, un estudio con más de 7.500 líderes. Y bueno, dijeron, ¿cuáles son las características que un líder debe poseer? Sí, entonces tú hacen una lista y dicen más de 50 características que tiene que ser así, 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 listón, aquí, que aquí lo tienes. Y dice, pero había uno, uno que este fue impresionante y que lo nombraban y lo nombraban y lo nombraban y era el común denominador. Y es que un líder, un líder, un líder, verdadero líder, es aquel que puede tener, que tiene la visión. O sea, un líder tiene que tener la visión y a él le tiene que caber en la cabeza proyectarse años más adelante, aún en estos tiempos de incertidumbre, o sea, ¿para dónde vamos? Más adelante. Y no habla solamente del liderazgo a nivel empresarial, sino a nivel personal, a nivel familiar. Y en algún lugar del libro habla acerca también de la causa y del efecto y de cómo tú, como líder, es importante que tú sepas que cada cosa que haces obviamente tiene unas consecuencias y cómo te ves más adelante, cómo te visualizas más adelante. Aquí también habla de que, mira, en este libro también dice que un verdadero líder actúa como si ya lo hubiera logrado. Este libro es del 2017, así que él tiene muchos libros hacia atrás, así que es una compilación maravillosa. Digamos, a mí me encanta porque es como que cuando los autores llegan a un estado como de madurez, donde agarran todo lo de sus libros anteriores y lo colocan allí, lo ordenan. Y bueno, o sea, es muy interesante que tú puedas ir con él. También aquí te enseñan cómo superar los miedos, o sea, nos da tantos detalles que bien vale la pena. Si estás interesado, en echarle una miradita que seguramente te ayuda a recordar si ya eres líder, si eres emprendedor, si eres inversionista, si eres empresario, o si eres una persona como una persona, pues una ama de casa o una persona que se dedica a hacer otro tipo de actividades, sencillamente hay buenas razones para que tú encuentres esto. Habla acerca de los millonarios y toma estudios. Por ejemplo, hay un libro que se llama El Millonario de la Puerta del Lado, toma estudios de ellos. Ese es un libro que también ya les compartí, que por ahí vayan y lo ven ahí en el resumen. Y habla de cómo se manejan los millonarios con respecto al dinero y cómo en determinado momento estos millonarios viven como si no fueran millonarios. O sea, ya llega un momento que ellos dicen no necesito, eso es un gasto, eso no lo necesito. ¿En qué puedo invertir? O sea, sencillamente están mirando cómo minimizar los riesgos, siempre habla nuestro querido Brian Tracy. Yo creo que les va a interesar a los emprendedores, a todos los que estamos aprendiendo estos temas tan interesantes que nos comparte Brian Tracy. Hay un punto que me encantó, o sea, que encontré y es que Brian Tracy habla acerca de las tres virtudes principales de la gente excelente que la tomó de Smith, Smith Adam, la tomó de allí de él, donde él dice la primera virtud principal es la prudencia. De nuevo, maximizar oportunidades y minimizar los riesgos. La segunda es la justicia, cómo manejar la ley, cómo manejar esa balanza. Y la tercera es la benevolencia y hace mucho énfasis en todo este proceso. Aquí dice que al final las personas, los verdaderos líderes evitan juzgar a los demás, se vuelven más pacientes, son más compasivos. O sea, llega a estos niveles que tú dices, estará hablándome de espiritualidad. No lo tomo así, pero así lo maneja. Él, este autor, nombra muchísimo a Norman Vincent Peale, el padre del pensamiento positivo. Está nombrando muchísimo a Morphe. Aquí nombra, pues, no, pues a Tony Robbins, nombra a todos los gurús que ha habido que tienen que ver con temas de crecimiento y desarrollo personal. Aquí hay algo que él retoma otra vez de nuevo, la fe. El hombre, el millonario, tiene fe en que todo le va a salir. O sea, tiene una certeza total. O sea, lo tiene aquí y lo pone, lo concreta. Así. Habla del riesgo, habla del marketing, habla de las ventas, habla del servicio al cliente, habla acerca de la preparación de los vendedores. Habla de detalles que seguramente puedan ser interesantes para ti. Bueno, aquí hay un punto que él toma y vuelvo y te digo, a veces parece como si tuviera un sesgo así como espiritual. Sin embargo, nos vamos encontrando cada vez más que es que todos los personajes tienen una certeza que van a lograr sus propósitos como si lo superior estuviera presente en ellos. O sea, tienen esa certeza, esa seguridad de que sí lo pueden lograr. Y entonces, por ejemplo, dice, miren, no hay un solo millonario, no hay un solo líder, el que no ha tenido problemas. El que se ponga a decir cada rato que no quiero tener problemas, pues más le vale que se salga de ese mundo porque siempre que tú crezcas en el negocio tendrás problemas y gracias que se presenten problemas. Y entonces aquí toma una frase que dice, mire, siempre que Dios te quiere entregar un regalo mayor, te lo trae envuelto en un problema. Algo superior va a venir de ello. Qué interesante, ¿no? Entonces, como que vienen frases y frases y frases y nos entregan y nos hacen reflexionar, pues, acerca de la vida y de estos hábitos para ser millonario. Cuando habla acerca de la inteligencia emocional y de cómo muchas personas pudiendo ser millonarias echaron a perder sus fortunas por falta de trabajo personal, pues, él hace un llamado y hace dos capítulos que van completamente dedicados al manejo y al autoconocimiento para poder tener control sobre las emociones. Muy bien, y yo pienso que básicamente aquí, ya para cerrar, también habla muchas estadísticas como te comparto y al final en una de las estadísticas que maneja dice más de 500 líderes que se entrevistaron, les preguntaron que por qué eran tan exitosos. Y ellos dijeron simplemente nosotros sabíamos siempre que somos exitosos. Punto. Certeza completa. Si de algo te sirven estos hábitos pequeños que te he compartido, porque hay muchísimos, pues, te invito a que vengas aquí con Brian Tracy. Repito, tiene muchos libros. De hecho, ahora que estaba en Los Ángeles, me traje varios. Los estudiantes estaban conmigo, me compraron varios que aquí no los encontré. Y cuando encuentro este, digo, wow, aquí está casi el resumen de toda su vida y de su madurez. Así que los invito a los que les interesa el tema, pues, ir y buscarlo. Para algunos de pronto será muy sencillo, sobre todo para los que son millonarios, dicen, ah, pues, esto está muy fácil. Sin embargo, hay muchas cosas valiosas que él nos comparte. Nos vemos en un próximo capítulo de Leyendo con Horita. Yo te agradezco que si te gustó este resumen, pues, le des like y lo compartas, pues, con tus amigos. Nos vemos.